Dámela, dámela, corre, dámela, toma Ay, dámela, corre, que te la quito, dámela, una, dos, ¿no quieres? Te cansaste, corre, vamos, vamos Toma Así que bueno, espero que estén todos muy bien, ¿de acuerdo? Por aquí todo, pues disfrutando un poquito 3, 2, 1, al agua, venga Bueno, el agua este está como caldo de pollo, ahora ya 3, 2, 1, al agua Bueno, cómo están pasando este día de junio y acabando el mes Y julio está ahí, este año se está pasando súper rápido Imagínate ¿Y tú? ¿Cuál fue tu cambio? Bueno, saben que el reto de Reading for Weeks trajo cambios a nuestras vidas Y yo antes del reto podía ponerme una cosa y ahora ya no puedo ¿Qué me has enganchado aquí en la espalda, Laya? Ok ¿Cómo has dicho? No Dime, ¿eh? ¿Qué has dicho? No te compro cocodillas de Nutella Sí, yo no como Nutella Pues sí No, yo no como eso, a mí no me deja jazz comer Nutella Sí No digas eso Sí Pues lo cuenta todo ¡Corre, Abba! ¡Corre, corre, corre! Venga, Laya, que te gana, corre Corre más fuerte ¡Velocidad, Laya! ¡Ay! ¡Geane! No 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 Me Go No 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 Gracias por ver el video.